...es que se trata de aportaciones, casi siempre, no muy grandes, pero muy cooperativas. Hemos visto, me parece recordar, que en Julaica contribuyen 32 instituciones distintas. Claro, con 32 instituciones distintas, lograr 200.000 objetos digitales no es que sea un reto enorme, no es de 2.000, 3.000, 4.000 objetos digitales. Ahora, lo que sí se ha hecho es que se ha seguido una normalización rigurosísima para que esa información pueda ser agregada y juntada y procesada de forma genérica. Yo no creo que en general haya habido, como haya producido, por ejemplo, en el caso de Google Books, una inversión económica muy, muy fuerte de Nani para regular estas cosas. No es, pues esos 2.300 proveedores de datos, por lo menos se ha dado cuenta, en los 30 milionarios de datos digitales y que las de mí, pues esos 2.300 proveedores de datos. Yo creo que...